Música Ponente de la UN en Manizales recibió reconocimiento en la Conferencia Iberoamericana de Sistema Cibernética e Informática con la metodología multiobjetivo para programación en ambientes job shop. Es la aplicación de un algoritmo genético desarrollado por los escritores del artículo en el cual lo que se hace es cogemos un sistema job shop, un sistema de producción donde entran varios pedidos pero no todos los pedidos tienen la misma secuencia de máquinas o la misma secuencia de puestos de trabajo. Bajo esa lógica de producción se plantea una forma de programar las máquinas de manera que se reduzca el tiempo, la accidentalidad y los recursos utilizados en el proceso. La imagen que estamos llevando a nivel internacional, esto nos abre las puertas para llevar otro tipo de ponencias, un reconocimiento nos ayuda a que las universidades internacionales, la misma comunidad académica y científica internacional haga un reconocimiento y cada vez que escuchen mencionar la Universidad Nacional de Colombia escuchen esa institución como una institución que le aporta al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la industria. La investigación es desarrollada por William Mariel Sarache, Omar Danilo Castrillón y quien presentó la ponencia, el profesor Santiago Ruiz. Con la cámara de Andrés Almeida informó para la agencia de Noticias UN, Ana María Escobar.